Y una vez más La imponente Negra prende ya el fogón, vente para el asado Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Así se goza, arriba de la cumbia ¡Eso! Marisquito, mariscal Yo no te cambio por nada Yo te como de cenillos Me lo daba mi mamá Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón El arroz con camarón Tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Y nos vemos Arroz Con, 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 con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Con, 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 con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón 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 Gracias por ver el video.